¿Cuáles son los animales más peligrosos del mar? Número 6, el tiburón blanco Uno de los depredadores más mortíferos y efectivos que hay en el mar Cuenta con 3.000 dientes y pesa 2 toneladas Puede medir hasta 6 metros de longitud Para muchos, una pesadilla Pero te tengo que decir que tampoco hay que ser un asesino en serie sediento de sangre Esperando que saltes al agua para llevarte con el de rojo Se registró en el 2021 nueve víctimas y en el 2020 diez Así que deja la idea idiota de que son nuestros depredadores naturales Ya que es todo lo contrario Los perros hacen 35.000 muertes al año Y no veo a nadie haciendo películas de perros fantasmas O tormentas de perros asesinos Que películas más malas Número 5, la serpiente marina Y si no lo sabes, no se lo traen en tierra Pues estos demonios sin patas también están en el mar Y si, son bastante venenosas Te pueden matar de una buena mordida Estas serpientes marinas viven en el océano pacífico y en el océano índico Su alimento básico son peces, crustáceos y moluscos Así que nosotros no correspondemos a su cadena alimenticia Pero si se sienten acorraladas, invadidas o asustadas Si te van a atacar Pues solo atacan para defenderse En varias especies, su mordedura provoca un intenso dolor muscular Parálisis respiratorios, espasmos musculares, mandibulares Y visión borrosa Pues las neurotoxinas atacan el sistema nervioso central Produciendo la muerte poco después Ya sea por dosis o por asfixia Si ya de por si es desesperante ser mordido en tierra Ahora piensa como sería en el mar Me lo mamas Son muchas las ganas de acercarme a una de estas Número 4 Pez león No es el pez más peligroso del mundo Pero igual Es un claro ejemplo de que los animales venenosos Tienen colores brillantes y vistosos Y de por qué no tienes que acercarte a ellos Este pez tiene largas espinas Desde la cabeza hasta la cola A lo largo de todo el lomo Y en todas sus aletas y colas En las bases de estas púas Tienen glándulas venenosas Que son altamente mortales Mismas que no van a vacilar como tú Cuando te quieres declarar a tu crush Dicho veneno produce un gran dolor Puede llegar a producir la muerte por parálisis y asfixia Así que no te la acerques Porque en vez de una orden de alejamiento Él te va a llevar a ver a San Pedro Número 3 Pez piedra Otro pez altamente venenoso Y si es uno de los más venenosos del planeta Vive en el océano pacífico Y en el océano índico Y parece ser que a estos océanos Les encanta crear asesinos cereales Su alimento principal son crustáceos Y peces pequeños Y obviamente no estamos en su cadena alimenticia Pero si somos bastante estúpidos Para pisarlo Nos mata Y te preguntarás ¿Por qué pisarlo va a matarme? Su veneno se encuentra en sus púas O espinas que recubren toda su piel Pero las más venenosas Están en la zona pélvica Anal Y en las aletas dorsales Tan solo mira este video De lo divertido que debe ser pisarlo Dolor por todo el cuerpo Tensión alta Náuseas Vómito Convulsiones Parálisis muscular Y parada cardiorrespiratoria Son los síntomas que vas a experimentar Antes de morir Bastante bonito ¿verdad? Pulpo a niños azules Este pulpito es bastante chiquitico Tan solo míralo Es muy re bonito ¿verdad? Es uno de los animales más peligrosos existentes Del planeta tierra Porque su veneno es uno de los más mortales De hecho es el único pulpo Que puede matar a un humano con su veneno Se encuentra entre uno de los seres Más venenosos del planeta Y es bastante agresivo Pero mira este turista Idiota jugar con uno de ellos Si tan solo supiera Que es mil veces más venenoso Que el cianuro Además Una pequeña cantidad Puede matar a 26 personas En cuestión de minutos Obviamente Después de pasar De un intenso dolor Y agonía Pero bueno Detalles Por cierto El cabrón no pasa los 20 centímetros Y número 1 El caracol de cono El caracol más roto del planeta Y te preguntarás ¿Por qué lo hace Tan peligroso? Pues No hay antídoto O sea Te pica Y listo Ya no hay nada Tal vez te cortas la pata O el brazo Pero ojo Estoy hablando a base de ignorancia Tal vez eso ni siquiera funcione En la parte frontal Tiene un cuerno retáctil Es decir Lo saca y lo guarda Según su necesidad Y este está conectado A una glándula Que produce su veneno Lo usa para inyectarlo Y así es como En cuestión de segundo Termina la faz de la tierra Extra a turistas idiotas Extra Porque ya me cansé El pez globo Bastante peligroso Pero si lo comemos Y si el chino de mierda No lo prepara bien Y adiós Y espero que pases un buen día Una buena tarde O una buena noche Sin más nada que decirte Hasta luego mi amigo Bye bye hijo de pe-